Ante los hechos sucedidos aquí en el corregimiento de Puente Sogamoso, con la presencia de seis presuntos integrantes de la FARC del Frente 12, hago un llamado muy respetuoso al señor Presidente de la República, doctor Gustavo Petro, y al Ministro de Defensa. Es el momento, Presidente y Ministro, de que le prestemos más atención al Magdalena Medio, puntualmente a Puerto Wilches. De los 87 municipios del Departamento, Presidente, usted ganó en dos, Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Y en estos momentos hemos sido noticia nacional, lamentablemente, por los sucesos de violencia. Solicito muy respetuosamente como alcalde municipal que se haga un consejo de seguridad aquí en el territorio, pero con decisiones para que nuestra fuerza pública pueda tener las herramientas suficientes y actuar de forma contundente ante tanta ola de violencia, que no solamente es con la situación que se presentó, sino otros hechos que vienen sucediendo en el Magdalena Medio puntualmente en Puerto Wilches y también en concordancia con lo que sucede con Barranca Bermeja. Es interesante aclarar que no se tomen mis palabras como un hecho de oposición o estar en contra del gobierno nacional, para nada. Aquí hay unas realidades que estamos viviendo y que la comunidad es la más afectada y más con este hecho que se ha presentado en la madrugada del día anterior a este video que estamos grabando.